Bueno, vamos a pasar, vamos a cambiar de día, vamos a platicar de Jesús Ochoa. Fíjense que regresa al teatro con un marido perfecto, está puesta en escena. Todo iba bien, ¿no? Porque nos invitó y todo, hasta que tuvo un encuentro con la prensa. Le preguntaron sobre sus declaraciones en contra de los reporteros de espectáculos y obviamente sobre la situación de la anda, y ahí fue donde la puerca torció el rabo. Mire usted, en lugar de responder lo que pasó. Luego de varios meses de pausar actividades en los escenarios por la pandemia del coronavirus, el teatro Insurgentes reabrirá sus puertas con la puesta en escena al marido perfecto, protagonizada por Lisa Owen, Cecilia Galeano, Rodrigo Murray y Jesús Ochoa, quien aprovechó para comentar que seguirá boteando en las calles. Para mí no es ningún ejemplo ni motivación para nadie, no, no, no. Hay que levantarse y hacer, nada más. Eso a mí me lo enseñó mi suegro que una vez dijo, oí que le preguntaron, ¿qué hay que hacer para ser escritor? Escribir. No, 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 no hay otra. No busques dar ejemplo, yo no convoqué cámaras, no convoqué nada para hacer eso. No me hago tonto, sabía que iban a subirlos a redes. Aunque la conferencia se llevaba a cabo con tranquilidad, Ochoa comenzó a alterarse cuando fue cuestionado sobre la vez que remetió en contra de la prensa de espectáculos. Hay colusión entre los programas de espectáculos, e iniciando por uno de sus conductores en imagen, que está coludido con el patronato. ¿Quién es ese conductor? A los programas de espectáculos no les conviene que se arregle el problema del arma, porque no tienen carnita. Usted comentó, lo digo a título personal, todavía no termino, pues de mérito un poco el trabajo de la prensa de espectáculos, y creo que el 90% de los que estamos aquí somos de la fuente. Nada más, dije nombres, nada más. Que nos interesaba solamente el zafarrancho, hoy no, no hay zafarrancho y aquí estamos cubriendo. Dije nombres, nada más, no dije todos. Bueno, yo escuché la entrevista. Y no, ¿sabes qué? Sí acepto. Que hace falta investigación de la prensa de espectáculos, mucho más. Mucho más trabajo de investigación, y no me hago patracciones. Ok, y hoy aquí el 90, 100% somos de fuente de espectáculos y aquí estamos. Bueno, a ver, díganme, de veras, van cuando... no hablemos de esto. El enojo de Ochoa no terminó ahí. Y es que al insistir sobre el tema de los problemas entre la Asociación Nacional de Actores y la Casa del Actor, así respondió. ¿Cómo se puede hacer un poquito más para adelante, señor? Pues es que también, pues... No alcanzo, mire. A ver, te lo sostengo. No, no, no. ¿De qué forma se ha quitado la ANDA, señor, en esta pandemia? Igual que a todo el país. ¿Cómo igual? ¿Nos podrían compartir un poquito más de detalles? ¿Conoce usted a nuestro país? ¿Sabe lo que le ha pasado a nuestro país? Lo mismo le ha pasado a la ANDA. ¿Y los chiquitos cómo han estado en esta pandemia? ¿De mis abuelos? ¿De la Casa del Actor? No nos dejan entrar, no sabemos. Antes de irse, siguió remitiendo en contra de la prensa y se despedió de una manera ofensiva. ¿Cómo nos han tirado? No más, señor. ¿Le han ayudado? ¿Tú le has ayudado a la ANDA? Gracias. No voy a caer, campeón, en tu chacaleo. Ese es el chiste. Primero investiga. ¿Sí? ¿Estás bien con tu trabajo? Sí, por favor. O sea, es huevón. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues evidentemente está la defensiva, ¿no? De todos los temas de la ANDA. De todos. Tiene mucho de donde no estar de acuerdo. Una, en ningún momento se le faltó al respeto y él, a diferencia, sí faltó al respeto. Porque se le estaba preguntando. Tal vez él, no he terminado cuando lo dice el reportero, podría ser no la mejor manera, pero nunca se le faltó al respeto ni se le dijo ningún adjetivo. Dos, se le ha buscado para que dé su lado de la moneda. Porque él es la cara de la ANDA. Entonces, él es el que luego no quiere. Él es el que no quiere explicar. Investiguen. Y perdón, exacto. Si vamos contigo, tú eres el rostro de la ANDA. Tú eres el que da la cara ahorita. Lisa Owens, con una cara de qué está pasando en este momento. O sea, ella hasta se sintió incómoda. Entonces, sí, la verdad es que no me parece la actitud en la que estaba Jesús Ochoa. No, y aparte podemos hablar de muchas otras cosas que no sean la ANDA. De hecho, cuando hablamos de la ANDA, baja el rating. Entonces, no es lo único que... Es verdad. No, exacto. Porque a la gente no le interesa qué pasa en un sindicato. Porque además, cuando él dice, tú has ayudado a la ANDA, perdón, señor, los reporteros de espectáculos no tienen por qué ayudar a la ANDA. Son los actores y es el gremio quien tiene que ver por la ANDA. Y el programa lo tienen ellos porque no se ponen de acuerdo. Yo he ido a asambleas de la ANDA. Y son un desastre. Son lamentables, lamentables. Querido compañero, pero ve y chifla tu mauser. Querido compañero. Sí, 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 toda la razón. O sea, se pegan, se empujan. Entonces, ahí más bien deberían analizar qué pasa al interior de su sindicato y no echarle la culpa a la prensa. Vamos a cubrir una nota y tienes que ir como granadero porque nunca sabes lo que va a ocurrir al interior precisamente del teatro porque no hay un orden y realmente si nosotros hablamos del tema es también para colaborar con el medio artístico para que se resuelvan sus problemas al interior porque de ese sindicato depende la vida de muchos actores que han entregado su trabajo, su dinero, su vida entera al mundo del espectáculo y no están recibiendo a proporción lo que se merecen. Ese es el problema. Y ojo, que no solamente se habla de lo malo, también se le ha reconocido y se le reconoció a Jesús Ochoa la ayuda que recibió Wanda Seux justamente al final de sus días que le permitieron estar en la casa del actor. Entonces, no solamente se habla de lo malo, pero lo malo lo han hecho ustedes público, lo malo lo hacen ustedes. Y al tomar una directriz y estar al frente precisamente de una asociación como esa, sabes perfectamente de dónde van a venir las preguntas y tienes que estar prevenido también para saber cómo responderlas. Si eres de mecha corta, pues simple y sencillamente, ¿qué haces ahí? No, no es un cargo para... Ya, chole, vamos a lo que sigue.